ah y es por el f9 ok 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 entonces déjenme quitar esas opciones de los controles f8 f10 panel de opciones no le vamos a poner f6 yo creo y efe guardado rápido f4 el cargado rápido f3 a ver vamos a cargar entonces la la partida creo que es esta a ver vale ahora sí ahora sí bienvenidos pensé que estaba esto bugeado pero con el f9 que es la tecla que uso para grabar me esconde lo que es el vamos a poner un par de francos en gays el esfuerzo ustedes van a venir para acá porque ah no manches me los me los mataron tengo que cargarme a los escupidores primero y eso ya demasiado tarde venían a flamear y eso vale pues vamos a lo de la colmena creo rayos ahora sí ya se viene no vale esto ya lo vimos entonces tenemos que poner torres torretas aquí voy a poner y los otros ingenieros venga se acaba poner torretas también los francos vengase aquí y ustedes vengase por acá ah sí que se supone de aquí y de acá me van a venir entonces no sé si tenía que avanzar o qué pero según yo termine las misiones tiene que poner las misiones y de aquí estas las había demolido si no estoy mal y de aquí estas las había demolido si no estoy mal ya todos Diablos, hay una... Vale. Dime qué hacer. 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 Las posiciones hacia la tierra comenzaron a escoltar a trabajadores. Muchos de ellos. Voluntarios patrióticos. Volvieron al minio. Para que pueden continuar excavando el futuro de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Mindville, lieutenant. Bugs ha hecho una mierda de los intentos de defender esta base. Estamos aquí para hacer un mejor trabajo de ello. Los misiones de los mineros de los mineros de los huesos. No a jugar en la dust con Archie. El equipo de los mineros de los mineros de los mineros de los huesos. Vamos a ir a la vez que vienen a los huesos. Organizamos sus defensas y acallamos algunos cuerpos. Más de los huesos de los huesos. Más de los huesos de los huesos, lieutenant. ¡Awaiting orders! ¡Roger that! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Vienen bichos! No tenemos suficiente capacidad de soporte, señor. ¿Tienes ingenieros de combate? ¡Afirmativo! ¡En el movimiento! ¿Va a cubrir aquí? Creo, ¿no? No sé si necesito que... ...ir capturando. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tenga esta base listada para lo que viene. ¡Roger eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo que defender. No hay problema. ¡Aquí vienen si va con eso! ¡Vacen ellos! Esa área ha sido declarada segura. ¿Se acercó mi a**? Este lugar tiene más bugs en el picnico de Shreveport en julio. El comando cree que el riesgo es aceptable. Las operaciones mineras han sido detenidas por mucho tiempo. Necesitamos más tiempo. ¡Mocos! Oh. ¿Eso fue bugs? Los bugs que dije que eran definitivamente abajo. Tenemos reportes de algunas casualidades entre los mineros. ¿Con mí? ¿Algunas casualidades? Va a durar horas para averiguar cuáles van a caer en cuáles. Hemos esperado atacos. Por eso estás ahí. Clear el sitio de bugs. Tente minimizar la disrupción a la operación minera. Y proteger a los mineros. Claro, eso también. Se ve que a la morra no le interesa la vida de los pobres mineritos. ¡Muy bien! A ver, podemos hacer... Construcción completa. ¡Troopers, escuchen! Vamos a hacer unos ingenieros. Los ingenieros reportan. Los ingenieros, seguenme. Tenemos una unidad bajo ataque. A ver. Creo que ya no deberían de venir más bichos de este lado. Pero no estoy del todo seguro. Los ingenieros, ¿pueden reparar? No. Vamos para allá. Se quedaron buggedos. Sí, señor. Tiene muchos bugs el juego. Y eso... Créanme que no me gusta, ¿eh? Créanme que no me gusta en lo más mínimo. Vale, supongo que limpiando la mina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roger eso! ¡Este lado! ¿Nos apoyos de guerra? ¡Vamos! ¡Esta caja de minería está operacional de nuevo! ¡Este lado! Hay tres otros alrededor de aquí que comandan WhatsApp en running. ASAP. ¡Roger eso! Los ingenieros reportan que hay bases de Qualcomm cerca de aquí usadas para proporcionar su apoyo logístico a las minas. Yo no sé por qué estos no los puedo... ...seleccionar. Apenas. ¿Has escuchado al oficio? ¡Vamos a una partida de scouting juntos y comienzan a esas bases de vuelta en la línea! Un trabajo para la pasión. ¡Para el movimiento! Los ingenieros reportan. ¡Sí, señor! Vale, vamos para allá. Esta... El juego está lindo y a mí me gusta la historia, pero no me gusta que los... ...que los juegos estén así de mal. El ataque de la caja de la caja viene desde el norte. Mocos. Vienen más bichos. Voy a tener que ir ya de una vez. Ya no tengo espacio para más. Me vienen. Me vienen demasiados. Estos de aquí no van a ser suficiente este brother. Para pararlos a todos no. O si. Parece ser que sí. A ver. Pero eso está claramente buggeado porque a pesar de que pedí. Los. Los refuerzos. Si no estoy. Creo que en la zona. No llegan los refuerzos. O sea bajan los aviones pero no traen a nadie. Ahora sí. Porque ahora sí trajeron. Voy a seguirlo. Yo creo que otro. Otra misión más. Y para el siguiente stream. Cambio de juego. Porque ya. Ya han sido demasiados. Juegos que he jugado y que tienen errores. Después de The Last of Bucks que le tenía tantas ganas y. Muchos otros juegos con muchísimos errores. Como por ejemplo los de Bioshock que. En algún momento tuve problemas también. Vale vamos. Y no quiero. Continuar y que de repente. Era una misión difícil ya que la logré. Termine yo. Que tenga yo que repetirla. Pero a ver. Si quieren que lo termine. Pues lo terminaré. A mí realmente como que no. No me gustó del todo. Hay que limpiar esta mina. Si nos nada los. Nos no intentamos. Con fuego. Cuént con lo que hacer. Víralo. Si nos no mató. Nos no intentamos. Vale, vamos a limpiar la mina. Creo que ya estaría, ¿no? Vean, está. Estos tardan, como que no sé si se buggean, se atontan. Estoy diciendo que salgan y tardan en reaccionar una vez que se metan a la mina a limpiarla. ¿Prono? Ok, vamos a poner las MT-232 retras. Pronos, las vamos a poner Proto. Escupidores. Vamos a poner un franco, yo creo. Que le ayude este brother. A los francos los vamos a poner aquí. Estos están muertos, sí. Los voy a poner aquí. Por cualquier cosa. Se supone que podríamos sacar esta antena y agarrar esos suministros, ¿no? Aquí hay más suministros y otra colmena. La cosa es que posiblemente necesite más franco tiradores. Para poder... Matar a los escupidores, que va a haber, seguramente. Los sensores están recogiendo actividad de nuevo bugge. Sí, señor. ¡Fuego! Vale, vamos a capturar los suministros. ¿Por qué nada más con estar aquí ya los capturas, ¿cierto? Ya con eso los capturamos. Vamos a hacernos un franco y otros de estos. Están de ahí. ¡Vamos! Los ingenieros reportan. ¿Ustedes pueden hacer una torreta? Sí. Vamos a hacer una torreta... Lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Para que me apoye ahí, de ese lado. Yo no sé qué tan buena idea será o mala idea será. Ya tenemos unidades promovidas. Unidades promovidas. Afermade. Vale, vamos acá. Siguiente. ¿Me vas a mandar a uno nada más? Sí, señor. ¿Y ustedes aquí? Bug attack inbound. Voy a tener que poner estos de aquí, yo creo. No nos voy a poner aquí. Esta puerta la vamos a cerrar. Todos ustedes, vamos a la siguiente gente. Estos de aquí me los van a matar seguramente, sí. La torreta no sé por qué no dispara. ¿Qué falta? No me digas. No me digas. ¿Es en serio? Creo que la construí pero no la logré agarrar. No sé. Si no, la terminaron de hacer. Lo cancelé antes. Vamos a ver acá. Me quedan bichillos. Ya está. Ustedes ya no puedo meterles otra torreta. Así que se van a quedar ustedes aquí. Y creo que podríamos. No sé para qué me sirve. Voy a ver para qué es lo de las operas operadores de radio. Resignar una zona de descenso. Las radiocomunicaciones resultan vitales para las operaciones del ejército de la federación. Estas unidades pueden pedir refuerzos para fortalecer cualquier posición del campo de batalla. Sí, como que no. Como que no, no, no. Creo que no. Vamos al siguiente. Vale, vamos así. ¿Qué? Ah, no manches, vienen voladores. Vienen de estos otros. Y aquí hay otra, este, más. Aún no se ha agotado esta colmena. Me faltan. ¿Estuvo? No. Creo que con eso ya están. Me atacan de nuevo. es que vengan acá a capturar este ahora sí podemos poner otra torre también We've got a unit under attack Listen up, let's go Standing by Roger that This way We've got a unit under attack Raya, creo que no alcance a Diablos, no alcance a defender las torretas Recargaron a mis bichos Vamos a hacer un par de torretos aquí Vale, entonces aquí ya se supone que podríamos defender Vamos por acá Con estos francos A ver si me hacen paro Aquí y podríamos sacar Otros más Que nos ayuden a defender Yo creo que con estos estoy bien por ahora Para el ataque Por ahora Estos de aquí, pues sí los voy a tener que poner acá Y ya no puedo hacer más Vamos a poner unos de este lado Entonces Así sirve que se ayudan Elegir habilidades Estos de élite Se pueden hacer Ok Ok, 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 a ver Ok Tienen habilidades Que se los hagan Y los avanzamos un poquito Tienen habilidades Ok, ok, ok Vengan Ok, todo Ok, bueno Ok, Hola La escopeta la tengo que activar, si no, no la usan. Para limpiar la mina. No puedo hacer más de estos, pero sí puedo traer otros bichitos. Estos ya lo limpiaron. Tenemos una unidad debajo de una torre. Esta es la misma seguridad, señor. ¡Roger eso! ¡Afirmativo! Ahora tenemos otro depósito de suministros. Ya tenemos los saltamontes desbloqueados para verlos. Acá hay otro. Ok. Hay un nido. Aquí hay más cosas. Otra mina. ¡Matar dos mil arácnidos! Lo desbloqueado. Lo desbloqueado. Lo desbloqueado. Lo desbloqueado. Tengo tantos errores. Definitivamente no me gusta. Tenemos que ir. ¿Y mis francos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No manches, me super matan. Una unidad ha sido promocionada, señor. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Troopers! ¡Vámonos! ¡No! ¡Corran! ¡Oh! Bueno, ya pelea ya. Ok, pues vamos a tener que traer. Dropships, dropships, engaged elsewhere, señor. Dropships, engaged elsewhere, señor. Este de aquí lo podría demoler en verdad, ¿eh? No me está haciendo de utilidad. No me está haciendo de utilidad, señor. Ya tenemos que dos francos. Dropships, engaged elsewhere, señor. Podríamos pedir un ingeniero, pero ¿me serviría? Esa es la pregunta, me servirían, ¿verdad? Otro franco sí me viene bien. Tal vez uno más. Voy a pedir uno de estos, mejor. Eso es lo más que falta, la mina. Hay que sí recoger los suministros extras. Y a los francos no les pude sacar su habilidad de elite. A ver, aquí... ¿Capturé? Creo que no capturé, ¿no? No, señor, no capturé. ¿O sí se buggeó? Creo que sí la capturé. La verdad es que no ponen las indicaciones muy claras. Y lo malo también aquí es que... Nos ponen... Eso de transportar... No sé qué sea. No sé qué sea. Vale. Mientras que me carga los escupidores debería de estar bien. Son los que me dan problema, en verdad. No, los demás creo que no. No es problema. Túnel de bichos. Estos creo que sí tengo que... Venir acá y romper. No puedo sellar el túnel. No, no, no. No, no. Ahora estos creo que sí los podría yo mandar para acá. Esperando que no me los maten. Bueno, pues acabamos la misión. Victoria, gente. Victoria. Muy bien. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Continuaremos en el siguiente con más. No sé si continuaré esta serie o no. Que sí tiene muchos errores. Como que no se ve tan bien para mí. Creo que cometí el error de comprar otra vez un juego que no está bien hecho. Pero ya veré. Lo decidiré. Lo decidiré. La verdad es que no me deja con buen sabor de boca después de estos episodios. Y lo cierto es que no sé cuántos escenarios son también. De campaña especiales. Es cual haya. Son varios. Son varios, eh. Y tiene sus desafíos y tal. Empieza de cuevas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Son 15 escenarios. Por ahí posiblemente le siga, eh. Pero no estoy muy seguro, la verdad. Lo dicho, gente. Continuamos en el siguiente. Si les ha gustado, déjenme su like aquí abajo. Yo se los agradezco un montón. Nos vemos. Hasta el próximo.